Quiero de entrada en estos cinco minutos aprovechar para presentarle algo que en verdad me llama la atención porque siempre hemos aspirado a la presentación de proyectos políticos desde la propuesta, desde el cambio, desde las mejorías que se pueden hacer desde las diferentes funciones. Ciertamente en estos momentos donde tenemos una sociedad con un nivel de desenfreno importante, donde todo es muy light, todo es muy ligero, las cosas poco importan, si no es mi problema tampoco le presto atención. Hemos o le hemos restado más de lo que normalmente se ha tenido a lo que es lo importante de quiénes. Nosotros elegimos a través del voto, esas propuestas o proyectos que nos presentan. En estos momentos vemos que aparentemente para atraer, pueden ir poniendo la foto muchachos, para atraer, me imagino que es que lo hacen. Se ha utilizado cualquier cosa, por decirlo de alguna manera, desde la política paris, las empaguetadas, los locrios, y un sinnúmero de atractivos que no se supone que es el nivel que se debe de tener para tú hablar de cosas tan serias como propuestas o de gente que va a funciones públicas. Y esto les resta seriedad. ¿Qué es lo que es eso? Political party. Party, political party. Political party. Esta es una candidata del Partido Justicia Social. Yo vi una de San Cristóbal que ofreció una domplinada. Tenemos la otra imagen, señores, la cualquerización de la política. Yo creo que nosotros no podemos llegar a ese punto. Dique la empaguetada, la domplinada, el locrio para el coro. Sí, eso es imitando las actividades que hacía el gallo. El gallo. Señores, nosotros no podemos cualquierizarnos a este nivel. Como decía, si bien es cierto, hay que buscar la manera de atraer, de que sea atractivo el hecho de que la gente le llame la atención y que pueda participar y usted presentar su proyecto. Ahora, hablar de un party político, yo creo que no es la manera adecuada. Con el nivel, el criterio y el respeto y la seriedad y responsabilidad que se supone que tienen los temas políticos. La pregunta mía, Carolina, y quiero que tú me la respondas, o que haga mutis en caso de que no sepa la respuesta. ¿Quién te ha dicho a ti que la mayoría de estos candidatos tienen conciencia de lo que es la política? Tienen conciencia del origen de la política. Tienen conciencia de cuál es la filosofía de la política. Y saben exactamente qué es lo que van a hacer. Respóndeme, si no, a mutis. Definitivamente una gente que te esté ofreciendo 500 pesos para el salón para ir a una reunión, no creo que tenga ningún criterio. Ni de lo que es la filosofía de la política. Ni una domplinada, ni una empaguetada. Y de lo que va a hacer y de lo que debe de hacer. Y el nivel de respeto y de seriedad que merecen los cargos públicos. En Pimentel le llaman machucado. Hacen una actividad con un asopado, una cuestión en la calle, y le llaman machucado. ¿Y por qué? El candidato alcalde del PRM hizo uno hace unos días. Noel. Entonces, señores, evidentemente los políticos aún piensan que la sociedad dominicana es la misma de aquellos antaños, donde el campesino, por la funda de arroz, o por los 500 pesos para el salón, o por un plato de espagueti, va a hacer que usted lo elija. Pero te corrijo algo. Antes no se daba esto. Es de unos años para acá que la política se ha cualquierizado a un punto en que cualquiera quiere ser regidor, cualquiera quiere ser alcalde, cualquiera quiere ser presidente. Pero hay que ver lo que está pasando en San Francisco de Macorís. Mañana vamos a ver si podemos ampliar este tema entre todos, hacer un conversatorio o un debate de esta cualquierización a la que hemos llegado. Señores, hay que tener un poco de prudencia, hay que tener un poco de respeto por la gente que sí piensa. Yo no sé cómo tú te debes de sentir, o tú, José Manuel, ver un bendito candidato, una persona de elección que va a dirigir recursos, que te esté hablando de que te voy a dar 500 pesos para el salón, o que ven que para el empaguetado, para el political party, o una bendita guagua anunciadora por el pueblo que nos tiene locos a todo y hasta hastiado y hacerle el llamado. Y mañana nuevamente se lo haremos a los diferentes candidatos, sobre todo a la candidata de la fuerza del pueblo y partidos aliados del PRD. Carilín, por Dios, dejen descansar la gente, es molesto, es fastidioso, y crea hasta un nivel o un rechazo hacia el proyecto político. Cuando tú hartas a la gente con un bendito escándalo, vamos a ser un poquito más respetuosos por los ciudadanos y por esa gente que usted busca que se le vote. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ti Carolina y gracias a ustedes. Me retiro con la mascarilla, con la finalidad de recordarles que producto de la situación que se nos ha estado presentando y que va a seguir evolucionando, hay que volver a la mascarilla.